Yo los quiero invitar a ver esto que sucedió en Querétaro. En redes sociales fue difundido, bueno, denunciado este asalto masivo automovilista. Sucedió en el kilómetro 27 de Libramiento Noreste, en la comunidad de La Solana. De acuerdo con las víctimas, un grupo de jóvenes llegó a asaltar a mano armada a los vehículos que se encontraban ahí detenidos. Eran un grupo de unos seis jóvenes, pero vean nada más lo que ahí sucedió. Este fin de semana, un supuesto asalto masivo encendió la alerta en Querétaro. Fue a la tarde del pasado viernes que varios automovilistas en el punto de cobro de la comunidad de Chichimequillas reportaron múltiples asaltos en el Libramiento Noreste de la capital queretana. Al menos seis hombres, todos aparentemente menores de edad, aprovecharon el tráfico vial para en el tramo correspondiente al kilómetro 27 a la altura de la comunidad de La Solana en la delegación Santa Rosa Jauregui en Querétaro, asaltar a los automovilistas que se encontraban varados en el Libramiento Noreste. Antes de llegar al kilómetro 27, a las 6.20, nos emboscaron seis personas, eran puros hombres, no llegaban ni a los 20 años de edad, nos encañonaron, nos agarraron parados y nos quitaron celulares, nos quitaron nuestros efectivos monederos y a todos, a todos los carros. Este es el punto en el Libramiento Noreste de la capital del estado de Querétaro, justamente en el kilómetro 27, donde al menos seis sujetos armados se escondían justamente detrás de estos árboles para aguardar a que un automovilista se detuviera debido al alto flujo de tránsito y encañonarlos para despojarles de todas sus pertenencias. Yo creo que fácil fuimos más de 300 carros porque se replegaban y volvían a salir. Yo digo que eran hechizas y eran entre los 16 y los 20 años, eran muy jóvenes las personas. A pesar de ser un tramo federal, fueron las autoridades queretanas las que salieron a desmentir que se tratara de un asalto masivo y precisaron que solo hay una denuncia al respecto. Se difundió creo que de manera errónea que había muchísima gente afectada. Yo te comento que de los dos hechos que ocurrieron, solamente uno de ellos sí presentó denuncia, el otro decidió no presentar. Además informaron que ya se inició una carpeta de investigación, al tiempo que se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar si fue víctima de estos hechos y así dar más rápido con los responsables. Solamente una persona de las afectadas presentó la denuncia. Entonces creo que sería importante que cualquier otro afectado también lo hiciera para proporcionar mayor número de elementos y llevar a la detección y identificación, incluso detención de quienes participaron en este acto. Hasta este punto de cobro llegaron automovilistas que fueron víctimas de estos supuestos asaltantes que cinco kilómetros atrás los amagaron con armas de fuego para quitarles el resto de sus pertenencias. El día de hoy la autoridad negó que se tratase de un asalto masivo y más bien dijo ya tener un detenido, por lo que esperan que en los próximos días caigan el resto de sus cómplices. Para Imagen, Ricardo Sánchez.